Hola a todos, una vez más quiero presentaros una nueva entrada sobre las comunicaciones marítimas. Esta vez la hemos titulado Radio Escucha Comunicaciones Marítimas. Aquí podréis encontrar información sobre frecuencias, equipos para protección, transmisión y las bandas de radio marina. Por otro lado, recordaros que las frecuencias de banda marina las podemos escuchar y en ningún momento podemos realizar transmisiones a través de ellas. Y en casos de emergencia, si escucháis alguna llamada de idea, pam, pam o security, no la contestéis. Simplemente, en caso de emergencia, podréos en contacto con la zona de solamente marítimo la que nos gusta. Que tengáis un buen día y buena hora. Un saludo. Sal, me déjale, me déjale, me déjale. Aquí las estaciones coseras de la palma radio, 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 la palma radio. 28 grados, 49.6 minutos norte 0, 13 grados, 25.6 minutos norte